¡Bienvenidas a la fiesta de nuestra amiga Ariadna! ¿Y cómo la vamos a pasar? ¡Súper! El día de hoy celebra su cumpleaños. Vamos juntos al colegio Desde que somos pequeños Si me dejan, yo te llevo a donde voy Hoy en día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con tu tal placer Ya ves, ya ves, ya ves Mi corazón te quiere amar Soña, soña, soñé Con este día sin igual Viremos al futuro Juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del limón Viremos al futuro Juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del limón Un grito Un grito Y salta, vamos Y salta, salta, salta ¡Eso! 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 Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invítate a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Soy yo, 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 soy yo Soy así, soy así, soy así, relax, y tú ni me conoces a mí Cumpleaños aquí, Ariadna, te deseamos a ti Que los tú más feliz, que los sepas cumplir Y que Dios te bendiga hasta el año seguir ¿Qué dice? Estamos en el cumpleaños de Ariadna y la hemos pasado super ¡Gracias!